La Policía de Misiones informó que ya suman 10 las personas que murieron y alrededor de 20 permanecen heridas a raíz del choque que se produjo sobre la Ruta Nacional 12 en la localidad de Carahuatay. El accidente se produjo anoche cuando un micro de la empresa Río Uruguay, que viajaba con más de 30 pasajeros, colisionó de frente con un camión que se desplazaba por la ruta en sentido contrario.